. ¿Y usted qué? ¿Por qué no llegó esta mañana? No. Tío, lo que pasa es que me metí en un barraco problema en ese huevamadre de colegio. Ahora me tengo que ir a dar un ensayo de grupo de teatro. Y si no voy, me echan. ¿Cómo se llama? Mateo. Usted lo que se volvió fue un vago Un vago desde que está con Walter Antes no teníamos ni para comer Así que quiero que usted me vigile a ese grupito Quiero que me diga quiénes son Cómo se llaman Dónde viven Y así todo lo que pueda sobre ellos Pues yo voy a dormir muy encarretado de lo de teatro Hasta pinta de actor sí tiene, muchacho Bueno, la pinta se la saca la mamá El actor sí no sé Es talentoso, resultó mató para hacer el teatro, ¿no? Estoy a todos leyéndole el cuento ¿Se olvidó quién soy yo, qué pendejo, ah? ¿Qué pasa, mi hijo? ¿Qué pasa aquí? Me gusta que esté en el grupo Por una cruel ausencia alguna vez Pero yo me pregunto ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar Por satisfacer nuestras necesidades? La vida Me quedé solo y tenía miedo Respiramos Respiramos Eso Si de pronto aprendemos a matar Seguimos a casar Quisiera entregarles una flor Besar ¡Gracias! ¡Gracias!